La industria 4.0 ya está aquí y es necesario adaptarse y tener vigencia, pero ello solo es posible a través de la formación en habilidades actualizadas, con una futura demanda tales como la robótica, la fabricación aditiva, la programación y la automatización, todo ello con un enfoque social y crítico. Este nuevo escenario significa retos educativos que incluyan distintos tipos de población y necesidades para reducir la brecha de desigualdad que se va creando con las transformaciones inminentes. Conscientes de esto, Corum apuesta por procesos de formación continua y permanente, con la intención de construir saberes, habilidades y actitudes en la comunidad, de tal forma que permita diálogos constantes con los territorios para facilitar con ello un mejor proceso de inclusión social. Para esto, nuestra organización trabaja en tres líneas de acción, educación, tecnología y gestión del conocimiento, todo lo cual se dirige a incidir en la vida de las comunidades, en el fortalecimiento de organizaciones sociales y en la creación de redes y alianzas con sectores institucionales. Con todo esto, Corum busca que sus propuestas, la gente sea parte fundamental en la construcción de la sociedad del futuro. Basándose en el reconocimiento de las autonomías para el uso del conocimiento con propuestas que abarquen cuestiones como la planificación de la natalidad, la automatización, programación, robótica, diseños de drones, participación política y emprendimiento social. Es así como nuestra organización le apuesta a la apropiación de estos nuevos contextos socioeconómicos, en donde el cambio no sea una ola que nos ahoga, sino una fuente de vida y crecimiento.